Hola, soy Luis, soy Luis, soy Luis. Voy a empezar a la década de la segunda semana, cuando se más querido, su pregunta, la participación, argentina, y el presidente, y el gobierno, y el gobierno, y el gobierno. Los mismos magnitudes como el gobierno, lo que llegó a significar en el pacto de los conocimientos generados por la crisis económica y política, y la crisis del sistema, y la la crisis económica y política, y la crisis económica, y la crisis económica, y la